lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 18 de junio segundo libro de los salmos capítulo 61 confianza en la protección de dios oye o dios mi clamor a mi oración atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayaré llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas porque tú o dios has oído mis votos me has dado la heredad de los que temen tu nombre día sobre días añadirás al rey sus años serán como generación y generación estará para siempre delante de dios prepara misericordia y verdad para los que lo conserven así cantaré tu nombre para siempre pagando mis votos cada día salmo capítulo 62 dios el único refugio en dios solamente está acallada mi alma del bien y mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su cabeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en dios está mi salvación y mi gloria en dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él en todo tiempo pueblos derrama delante del vuestro corazón dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira a los hijos de varón pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confiéis en la violencia ni en la rapiña nos embanescáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez habló dios dos veces he oído esto que de dios es el poder y tuya o señor es la misericordia salmo capítulo 63 dios satisfacción del alma dios dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como me hoyo y de grosura será saciada mi alma y con lápido de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma pegada a ti tu diestra me ha sostenido pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajo de la tierra los destruirán a filo de espada serán porción de los chacales pero el rey se alegrará en dios será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada no